Atún con tomates asados Bueno, vamos al ataque, fijaros Qué maravilla, benvenuti, tutilimondili Mirad qué maravilla, qué pedazo, trozo, cacho Mira, de atún rojo tenemos aquí, más espectacular Increíble, qué maravilla, qué locura Lo del atún me parece que es una cosa espectacular Yo lo he probado de diferentes maneras Soy un enamorado completo de todas las partes del atún Pero además es que es impresionante Porque dentro de todos los túnidos Sea el atún, el bonito, el barrilete, la albacora En fin, todos los peces que están dentro de la familia de los túnidos Es una locura cuando los estás pescando Yo he podido pescar desde uno pequeñito así Que se le llama barrilete Que es uno, bueno, como un atún pequeñito Y tú estás ahí con una caña y tal cual Y parece que estás trayendo ahí un, yo qué sé, un cachalote De todo lo que tira Y luego es un pececito así Son fuertes, nervio ahí Se te funde hasta el fundillo, nunca mejor dicho Una auténtica locura Y claro, obviamente todo eso es músculo No me extraña que la carne sea así Es puro músculo Como podéis ver aquí Un músculo espectacular Que lo que vamos a hacer es meterlo en salmuera Lo que vamos a hacer es Mientras vamos cocinando Vamos a hacer una receta muy sencilla Pero es una receta súper, súper sabrosa De estas que funcionan de maravilla De cara al verano O sea que si ya empieza a hacer calorcito Por donde estás Toma nota de esta receta Que te va a ir fenomenal Tenemos aquí sal Vamos a hacer una pequeña salmuera Poniéndole agua fría Y vamos a meter el taco de atún en la salmuera Entonces, esto es importante Le voy a dar un par de vueltitas a la sal Esto es importante porque Luego no le pondremos sal Lo haremos a la plancha Le puedes poner si quieres un poco de sal en cristales O en escamas al final Pero esto está muy bien Porque el atún va a coger el punto de sal que necesitas Si lo dejas una hora, si lo dejas dos horas Si lo metes así en taco Si lo vas a hacer al momento Pues hombre, lo puedes poner en la salmuera Troceado ya ¿No? Que de esa manera va a coger un poquito más Pero como te digo aguanta perfectamente bien Vamos allá Cogemos, fijaros, todo el taco que tenemos aquí Ahí De atún Y lo metemos Así En la salmuera Perfecto Ahí lo tenemos ¿Qué vamos a hacer? Obviamente Como yo necesito que mantenga la temperatura Necesito que esté No que esté Muy frío Pero sí que se mantenga frío Lo que hago es meterlo aquí Y dejo Que vaya cogiendo la sal El atún Esa sal que necesita Mira lo que tengo aquí Una campanita Pero nada más que mientras voy haciendo todo lo demás ¿Por qué? Os preguntaréis Bueno, ¿por qué hago esto? Este paso en vez de ponerle sal y hacerlo a la plancha Que también se puede hacer Porque yo creo que queda mucho mejor Cambia un poquito la textura Y queda fenomenal De todas maneras Me suelo acordar Es inexorable Cada vez que hago el atún Bueno, me acuerdo mucho obviamente De la almadraba De un montón de platillos que se hacen De platos que se hacen Con el atún Pero quizás Quizás el tema más sublime Es cuando te comes un nigiri Una pieza de sushi De esas con un poquito de atún por arriba Que es una auténtica delicia Ese atún que está crudo si quieres Pero justo pasado un poquito Por la salsa de soja Pelín de wasabi Y el arroz Esa mezcla que es espectacular Mirad lo que tengo aquí ¿Os acordáis de esto? Ya sé que mucha gente de vosotros A lo mejor no lo conocerá Pero esto era muy común en las casas A mí me tocó el servicio militar Y estuve cocinero ahí del general O en las embajadas Y por ahí En muchos restaurantes también Tienen la campanita de los hoteles Es decir, aquí está Todo Estamos sacando platos en el restaurante Y no hay camareros Y haces Entonces es una manera de no gritar ¡Ey! ¡Que ya está el bacalao! ¡Cic! Fíjate Y la he encontrado Y ojo, no me acordaba Esas campanitas ¿Eh? ¿Qué cosa? En fin De todas maneras también Me acuerdo Que en muchos sitios Incluso en algunos restaurantes todavía Cuando son un poquito Grandes o lejos Te dejan Un botoncito Donde tú Para no molestarte Y que no esté la gente atosigándote Llamas ¡Pum! Cuando los necesitas Que está muy bien Incluso en bares de copas ¿Eh? Conozco Algún bar Donde hacen muy buenos gin tonics Por cierto Que es el bar Dickens de San Sebastián Que todo el mundo lo conoce Que es una auténtica locura Y como tiene dos pisos En el piso de arriba Te dejan Para no molestar La conversación Y tú ¡Tac! Llamas cuando necesitas algo Bueno Está bien Está bien Son cosas que me parecen prácticas Y que están bien pensadas ¿No? Bueno Fijaros Vamos a poner un poquito de cebolla La guarnición que le vamos a poner al atún Es súper súper sencilla Tenemos un poco de cebolla Que vamos a saltear Con un poco de ajo Tenemos unos tomates Que pondremos luego Junto con la cebolla Un poquito de orégano Un poquito de vino blanco En el horno Y haremos una ensaladita De rúcula Berros Un poquito de queso feta Y aceitunas negras Para acompañar O sea que esto es Como veis Muy sencillo Pero muy práctico ¿Y por qué me gustan estas recetas? Porque son recetas Que a ti te vienen súper bien Para hacer en casa ¿Eh? O sea Pero sobre todo Si vienen 12 personas Que tú tienes estas Yo que sé En el jardín O en tu casa En un apartamento Da igual Donde sea Que te vienen bastantes personas Y dices Voy a hacerles un plato Súper rico Bien hecho En su punto Pero que no me complique Bien sea porque estoy iniciándome En la cocina Bien por lo que tú decidas Lo ideal Es un plato como este Porque la ensalada La tienes más o menos preparada Tenemos la vinagreta Que la vamos a hacer ahora aparte Los tomatitos Se hacen en el horno Tranquilamente Y luego el atún Pla, 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 pla En la plancha Sin ningún problema Encendemos el fuego Vamos a darle un poquito De tragarí que te vi Es decir Vamos a darle un poquito De energía Y al ataque Mirad que hay un montón De atunes Nosotros aquí En este país Tenemos un atún buenísimo Pero hay atunes De todo tipo Hay un atún Que a mí me llama la atención Porque tiene una pinta buenísima Que es como rosa Fosforito Que lo suelen vender Más en América La verdad Que aquí Y tiene una pinta increíble No sé si lo pescan por Hawái O no sé Por alguna zona así Un poco más alejada Y es un atún Como rosa fucsia Que dices ¡Buah! ¡Qué maravilla! Lo pruebas y no se va a nada Pero a nada De nada De nada Está muy curioso Digo muy curioso Porque me llama la atención Que haya peces Que haya atúnidos Que realmente no sepan a nada Y eso debe ser Pues dependiendo del tipo de agua Depende de lo que coman Etcétera Bueno Por cierto Acaba de pasar La feria Hogarmanía Que hemos estado ahí Todos 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 Los que Componemos Pues Hogarútil ¿No? Y Hogarmanía Que somos Pues ya sabes De bricolaje Decoración Cocina Y la verdad es que ha estado muy bien Cada vez me gusta más esa feria Porque tiene un poquito de todo Tiene un poquitín de todo Tiene Lo del bricolaje Que me parece que es una cosa Espectacular Que a todo el mundo le encanta Yo por ejemplo Soy cero manitas Yo soy cero manitas Yo para poner un clavo Tengo que pensármelo Para poner un clavo en la pared Pum pum O le doy demasiado fuerte O lo meto hacia un lado Ya si es una escarpia Ni te cuento Porque en cuanto la meto Me he pasado Entonces ya queda guanga Y se hace para aquí Para allá Tal y cual Es una cosa increíble Y con un taladro Tengo que ser un peligro Todavía no me he visto Pero tengo que ser un peligro Porque me Alguna vez Alguna vez he hecho alguna cosita Pero nada Muy poco En jardinería Ya me gusta más Eso de tocar la tierra Y todo eso Y tal Eso ya me gusta un poquito más Pero tampoco te creas Que yo soy muy Que tampoco he sido muy jardinero ¿Eh? Alguna vez No sé No sé Yo sé que todo el mundo dice Que para ser feliz Tienes que tener una huerta Pero yo La verdad no Si he estado en huertas Si me gusta recolectar en huertas Y todo eso Pero no No he hecho todo el proceso Ese de plantar De ver la explosión Como Íñigo Segurola Yo le decía por ejemplo Ahora Íñigo Segurola Que tiene en su casa Hay una escuela Paisajista Etcétera Y tiene toda esa cantidad de plantas Y ver como esas plantas En primavera Explotan Me decía que era mejor todavía el verano Que la primavera Es curioso Los que tengáis plantas Y todo eso Lo sabréis Pero a mí me llamaba mucho la atención Del invierno Que están todos los árboles pelados Las plantas todas ¿No? Como secas Voy a poner más cebolla aquí Mira que hemos cortado Me llama la atención Pero dice que el verano Es más espectacular Que la primavera Y mira que el otoño También me gusta Hay una carretera Que va de San Sebastián a Pamplona Que es una autovía Que tú vas por ahí En otoño Y eso parece Yo que sé Parece una No sé Parece una Una melodía ¿No? Con esos rojos Con esos Esos colores ¿No? Marrones Todavía verdes Amarillos Rojos Y tal Que el otoño Que me parece una locura Pero la explosión de la primavera Yo pensaba que era todavía más Eso ¡Fua! Más poderosa Aunque este año Con los calores que ha hecho el invierno Estaban todas las plantas Tienes vueltas locas Yo creo Bueno Le pongo un poquito de sal Le he puesto el ajo Voy a coger aquí Pongo una lengüita Ahí Hace más fácil Le hemos puesto el ajo Ponemos la cebolla Y como veis Esto se tiene que cocinar Así que no tenemos ninguna prisa Porque necesitamos dejar por lo menos una hora Mínimo una hora el atún ahí Así que nosotros lo que hacemos es tranquilamente Dejar que esta cebollita se nos vaya haciendo Entonces Ese es el truco del almendruco Que tienes que poner la mesa Vas a poner la mesa Que tienes que darle un trapazo a la cocina Le das un trapazo a la cocina Que no Que quieres verme a mí en la tele un ratito Pues verme a mí en la tele un ratito El tema es que eso se ponga Bien bien en salmuera Y que la cebolla sea Fijaos como tenemos Ya la cebollita El atún sigue ahí En su salmuera Perfecto Vamos a cortar el tomatito La cebolla ya prácticamente La tenemos pochadita Ha pasado ahí un ratito Esto siempre con cariño Con buena temperatura Estaba alucinado Porque justo antes de empezar Estaba yo Cuando he visto esta pieza de atún Que me impresiona Porque un atún rojo del Atlántico Es un animal que realmente No sabemos demasiado Pero es como si fuese El emperador de los mares Ya sé que están las orcas Las ballenas, etc Pero el atún rojo es impresionante Incluso se cree Que pueden incluso hasta Transferir conocimientos De unos a otros, etc Es una auténtica maravilla Un atún rojo del Atlántico Puede medir 3 metros Un poquito más Puede llegar a pesar 900 kilos Un atún, ¿eh? Puede llegar a pesar Hasta 900 kilos Imagínate lo que estamos hablando Más que un toro Más que un miura Alcanza unas velocidades Nadando De 65 kilómetros por hora Bien cuando él está cazando O cuando le persiguen Que también se puede ver Que eso es un tema increíble Pero lo que más me llama la atención Es que, por ejemplo Son capaces de aguantar Temperaturas del agua De 27 grados hasta 8 Con lo cual pueden perseguir A sus presas hasta las profundidades Que por cierto Puede bajar hasta 900 metros Un atún de estos del Atlántico Hablando del Atlántico Son capaces de cruzar el Atlántico Varias veces O sea, recorrer 8000 kilómetros Pero no se sabe cómo Regresan a los mismos puntos A los mismos puntos Lo que sí se cree Es que hay comunicación Porque un atún Rojo del Atlántico Puede llegar a vivir 40 años 4 décadas Que es mucho Para un túnido De ese tipo Pero a mí, como te digo Me maravilla Esa fuerza que tiene Ese músculo Ese espectáculo Es de los más veloces del mar Tiene esas características Tan especiales Y no deja de ser Algo realmente Espectacular Incluso esa Transmisión de conocimientos De unos a otros Que se cree que tienen En tácticas de evasión Hay pescadores Que creen Pescadores de Atuneros Que creen que Que son capaces De entender Y evadir Sus técnicas de pesca Están convencidos De eso Es curioso Bueno Vamos allá Vamos a poner Seguimos con lo nuestro La cebollita La vamos a poner aquí Con su aceitito Esto va a ser la guarnición Fíjate que sencillo Esto lo tienes hecho de antemano Y te va a funcionar Fetén Tenemos esto de antemano Vamos a apagar el fuego De momento Le vamos a colocar Por ejemplo Los tomatitos Así En cuartos Se los ponemos Tac, 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 tac Que siempre Está bien Así 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 Y así ¿No? Perfecto Una vez que lo tenemos ahí Le vamos a poner Le vamos a poner un poquitín De sal Si os parece bien Fíjate Un poquito más Que me he quedado un poquito corto Ahí, al ataque Y un poquitín Le vamos a poner De oregano Así Tenemos un poquitín de oregano Tampoco me voy a pasar Pero sí que tenga ese puntito rico Que le va muy bien Y además con la ensalada Que le vamos a hacer También Un poquito de vino blanco Vamos a poner así Para que se evapore En el calor Del horno Y una vez que tenemos ya Nuestros tomatitos Fijaros que guarnición Más sencilla Y más rica Eso es importante Que sea práctico Esto es súper práctico Para hacer en casa Lo metemos al horno Que ya está previamente calentado Y dejamos que se vaya haciendo En lo que termina El atún De pillar la salmuera Nosotros vamos haciendo La guarnición Y no nos queda Fijaros Más que Preparar la ensaladita Que tenemos aquí Pero Para preparar la ensaladita Necesitamos primero Preparar una buena vinagreta Ya veis que la ensalada Mirad Yo no Dejo aquí el orégano Pero bueno Que le iría bien Tengo la rúcula Que como veis Mirad Qué diferencia De la rúcula Al berro Lo voy a dejar así Mirad La rúcula Y el berro Los dos Diferentes hojas Pero con dos sabores Súper Súper Especiales Que yo creo que Esta ensalada Le va a venir muy bien Entonces voy a hacer una cosa Que yo le llamo La vinagreta de cabecera Que muchos Y muchas de vosotras Conocéis Y que a mí me encanta Y es que le voy a poner En esta botellita Le pongo aceite de oliva Entonces le voy añadiendo Bueno yo tengo un chorrito aquí Que esto es un poquito Ponme un segundito En cámara rápida Porque si no esto va a ser Mira qué hilito Parece que estoy montando aquí Un alioli Entonces lo que hago Es poner aceite de oliva En virgen extra Vinagre y sal Ok Vamos a dejarlo hasta ahí Media botellita Le voy a poner Un puntito de sal Que fijaros Va a caer por el aceite Yo nada más le pongo Mira hacia la vinagreta Como luego le pongo Mucha sal a las cosas Nada más le pongo Un poquito de sal Un poco Ya veis ¿no? Esos granitos Porque con eso Es más que suficiente Para lo que yo quiero Y luego Le puedo poner Un poquito de vinagre de jerez Me gusta poner el vinagre de jerez Por la profundidad De sabor que tiene Pero si le pones Vinagre de jerez Huele un poquito menos Huele un poquito menos De lo que le pondrías ¿Eh? ¿Qué quiere decir eso? Pues que Si le pones vinagre de manzana O vinagre de sidra No tiene tanta potencia ¿Eh? Entonces de vinagre de jerez Le damos un toque Que es el punto ácido Ese que le viene también ¿Y por qué digo yo Una vinagreta de cabecera? Pues lo vais a entender Muy fácil Porque Con vinagreta Todo es más rico Tú haces un pescado a la plancha Lo terminas en el horno Lo pones en el plato Y le pones un poquito de vinagreta Haces una pechuga A la parrilla Lo pones en el plato Le pones un poco de vinagreta Y siempre es más sencillo Incluso Si haces una pasta Le pones un poco de vinagreta Todo está mucho mejor Ni hablar con las cosas crudas ¿Verdad? Que le va De maravilla Así que Yo tengo ahí el queso feta Tengo las hojas Tengo también Las aceitunitas Tenemos los tomates en el horno Y el atún En su almuer Tiempo Bueno Vamos a por el atún Para ello Vamos a darle un Para estilacho Mira lo que tiene es el zurdo Órale Le va a ver de este lado También ¿Cómo le doy con los dos? No estaría mal Un poquito de deporte Que bien me viene Mira esta línea ¿Veis esto? ¿Veis esto? ¿Esto lo estáis viendo? Bien, bien, bien Correctamente Pues verlo bien Porque ya no lo vais a ver más Esto va a desaparecer Me va a poner como con al ¡Ah! Me va a poner Estoy, estoy ya Mentalizándome Ya estoy yendo Ahí Estoy diciendo Brunete Cálmate comiendo Haz ejercicio Un poquito de ¡Shh! ¡Shh! Un poquito de ejercicio Para ponerte en forma Que cada vez es más importante ¿Verdad? Bueno Déjate de cosas Voy a empezar a hacer el atún Pero sí es importante Bueno, comiendo Como lo que vamos a comer hoy Desde luego Nos viene fenomenal Una proteína buenísima Como es Este atún rojo Al cual Le vamos a poner una guarnición Muy sabrosa Pero también muy saludable Las cebollitas Ahí Justo, 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 justo Salteadas Con unos tomatitos Al horno Que van muy bien Y un poquito de ensalada Al cual le vamos a poner Un poco de queso feta Pero eso tampoco tiene Que ser Mirad Aquí está el atún Que como veis Se ha quedado ya De una manera Un poquito Encurtido Con esta salmuera Que tiene Es, como te digo Un trozo de músculo Espectacular Pero A mi me llama Muchísimo la atención Toda esta Potencia del atún Incluso En su carne ¿No? Venga Vamos allá Un olor característico Ya sabéis que tiene Antes os estaba diciendo Las características Porque he estado leyendo Sobre el atún rojo Las características Del atún rojo ¿No? Vamos a cortar Un solomillo bueno Venga No nos vamos a cortar Ni media ¿Qué os parece? Ahí Venga Ahí Perfecto A ti te voy a dejar Un poco más En la salmuera Este solomillito Haremos O este Este ¿No? Este mira Tiene puntito aquí Un poquito más Esto se llama El sangocho Lo que es la parte De la sangre Se le llama Sangocho Que lo puedes quitar Lo puedes dejar A los pescadores Por ejemplo Les encanta Toda esa parte Bueno Lo vamos a dorar Lo vamos a dejar Poco hecho Vamos a meter El resto en salmuera Lo voy a guardar El otro solomillito Que lo puedo hacer Enseguida Lo puedo dejar Más y comérmelo crudo Con un poquito De salsa de soja O con esta vinagreta Que hemos hecho Tal cual Y en ensalada Que funciona de maravilla Lo que sí voy a hacer Es dorarlo bien Lo voy a dorar bien Por un lado Y voy a bajar Un poco el fuego Mirad No le voy a poner sal Porque ya ha absorbido La sal que necesita Pero sí le voy a poner Un poquito de vinagreta Desde ya Con el vinagre Etcétera Se lo pongo ya Porque es que le va a venir Súper bien Al igual Que cojo la rúcula Y el berro ¿No? Y le voy a poner Una ensalada Le voy a poner una ensalada Buena Buena Porque esto nunca sobra Tampoco Y nos viene de maravilla En casi todas las dietas No os acordáis Antes En casi todas las dietas Siempre venía Un poquito de atún a la plancha Pollo a la plancha O bonito O atún a la plancha Que era como así El top, top, top Vamos a poner unas aceitunitas Que las vamos a poner entero Venga Que tengas alegría Muy bien Un pelín del El zumo Así De las aceitunas Adentro Nuestra vinagreta Que acabamos de hacer Como sabéis Aceite de oliva Virgen extra En este caso Arbequina Un poquito de sal Ahí Y Tiene también El vinagre de jere Que le da un puntazo increíble Y lo que vamos a hacer Es lo siguiente Lo mareamos un poquito Le pongo un poquito más de sal fina Le voy a poner un pelín más de sal fina Porque la vinagreta tenía Pero a lo mejor le falta un Un tras Y aquí Le voy a poner la ensalada Voy a coger No se la voy a poner en el plato Se la voy a poner a un lado Para ir cogiendo O ir picando De ahí mismo Agarramos Opa Que se me va Mira, que guay A ver Ahí Otra aceitunita Le ponemos todas las hojas Todo lo que nos queda Al ataque Esto va por ahí Esto va por aquí Una más Mira la aceitunita Que bien le queda ahí Perfecto Déjame que le dé la vuelta Ya A nuestro atún Mira Perfecto Perfecto De momento poco he hecho Pero bien Mirad como hago con el queso feta El queso feta lo agarro Y lo rompo con la mano Y lo distribuyo Así por la ensalada Muy importante Así Ahí me queda bien Toma una hojita Otra hojita que me queda por aquí Perfecto La ensalada Para acompañar Ya la tenemos Perfectamente bien Ahora Venga En lo que el atún Se nos está terminando Voy a coger Un poquito de cebollín Le voy a dar un pequeño corte Y esto ya lo emplatamos Pero En un segundito Un poquito de cebollín picado Que me encanta Porque le da un toque así como de cebolla A la ensalada Súper fino Y rico Agarramos y venga Por encima Una ensalada verde espectacular Para acompañar El delatún ya más El berro y la rúcula Que tienen ese sabor Y ese punto de potencia Tan increíble Bueno Apagamos ya Con el calor de la sartén Que se vaya haciendo Porque quiero que me quede un poquito Mirad eh Ya pueden venir Vamos a dejar aquí la ensalada A un lado Quiero que me quede ese punto Poco hecho Pero Como crudito Pero que esté muy Muy Caliente Que esté bien Que no esté Y por supuesto Uy cuidado Mirad Los tomatitos Que obviamente Reducen de tamaño Porque pierden agua El tomate lo que ha hecho aquí Es perder agua Tú puedes pensar Esto es más pequeñito Que son los mismos tomates Pero han perdido agua Y lo que sí voy a hacer Es coger una buena cuchar Y colocar ¿No? La guarnición La puedes poner arriba O la puedes poner a un lado Pero esto es Súper rico Yo siempre suelo ser De los que piensan Que es mejor poner La guarnición en el plato Y luego el producto principal Para que no se nos enfríe ¿Eh? Ay Bien de guarnición Esto le viene fenomenal Ya habéis visto ¿Eh? Súper sencillo Y súper rico Unos cristales de sal arriba A nuestro atún Que también Podría yo Ahora partirlo en En cubitos Y hacer una presentación Un poco más Talarí que te vi Pero hoy lo dejo Así ¿Eh? Lo dejo de una manera Sencilla Y rica Un solomillazo De atún rojo En su punto Con los tomatitos Hechos al horno Que están muy buenos Y esta ensalada De berros y rúcula Que también la acompaña De maravilla Atún con tomates asados Para preparar la salmuera Mezcla en un bol Sal y agua Introduce el atún Y deja que se encurta Durante una hora Vierte un buen chorro De aceite en una sartén Trocea la cebolla Y el ajo Y póchalos Con una pizca de sal Coloca la cebolla En una fuente Trocea los tomates Ponlos sobre ella Adereza con orégano Y riega Con vino blanco Hornea a 150 grados Durante 45 minutos O una hora Corta dos buenos tacos de atún Cocínalo a fuego medio Hasta que se dore Por ambos lados Aderezalo Con un chorrito De vinagreta Prepara una ensalada Con las hojas de rúcula Y los berros Unas aceitunas Un buen chorro de vinagreta Y queso feta Desmenuzado por encima Pica cebollino Y agrégalo Sirve los tomates asados Junto con el taco de atún Y acompaña Con la ensalada Bueno Queridos cocineros Queridas cocineras Ya sabéis que yo soy El hombre más feliz del mundo Por poder compartir con vosotros Un ratito todos los días Para cocinar Y si son recetas así De sencillas y prácticas Que sé Que te van a servir Y que vas a estar súper feliz Este verano Mucho mejor Hasta la próxima